... Le enseñaron a no retirarse jamás, a no rendirse jamás, a que morir en el campo de batalla al servicio de Esparta era la mayor gloria que podía alcanzar en vida. Aquí es donde nosotros les contendremos, aquí es donde nosotros lucharemos y aquí es donde ellos morirán. ¡Ganaos los escudos, hombres! ¡No les deis nada! ¡Dárselo todo! ¡Aguantar! ¡No les deis nada! ¡No les deis nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!